Primeramente es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por la vida. No más lo dice de palabra, pero no busca primeramente a Dios. Hay que buscar primeramente a Dios. Cuando nosotros buscamos a Dios, entonces vamos a ser coronados de favores. Vamos a darles el favor que ahorita tú y yo necesitamos en este momento. Tal vez de que nuestros hijos sean felices, que nuestro matrimonio sea estable, que nuestro matrimonio sea lo mejor, que vivamos bien, que tengamos salud, mi amado. Yo les quiero decir que en esta semana yo me caí.